Con amor, Niki Caveras y Álvaro Ricardo Usted fue siempre así, tan temperamental Y me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar Usted me hizo a mí pensar, que sea tarde ya lo sé Le agradezco que haya sido todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar, lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero, no espere que la uniré Si por usted me muero, me muero cuando ríe corazón No olvide que la espero, no espere que la olvide Si por usted me muero, me muero cuando ríe corazón Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró Porque usted ha donado lo que nadie me domó Pero no quiero ya curar, ya no quiero prometer Solo míreme a los ojos y averigüe si cambié Yo no la quiero convencer, ni la quiero impresionar Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad Porque usted me hizo enfrentar, lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero, no espere que la olvide Si por usted me muero, me muero cuando ríe corazón No olvide que la quiero, no quiera que la olvide Si cada vez que muero, me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie me domó Usted siempre fue así, tan temperamental Usted robó mi alma y no la trajo nunca más Siempre fue así, y ya no va a cambiar Si yo le di mi vida, ya no me pida que yo cambie Yo no cambio más No olvide que la quiero, no quiera que la olvide Si cada vez que muero, me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró Porque usted ha domado lo que nadie me domó